RK Wavy CMM Kendo Featuring Trainer Esta gente son de Venezuela También porque yo reaccioné al tema de él De Singar A todo el mundo le gusta Singar en verdad Eso es genial Eso es genial Pues gracias por el apoyo En verdad, toda la gente que recomienda algo Se les quiere de verdad, todos los que están ahí Nada más viendo y riéndose, se les quiere de verdad Gracias a toda la gente que vinieron A toda la gente que estuvieron aquí Todos los que estarán aquí, ustedes son lo duro Me dan energía a seguir reaccionando Habla demasiado Vamos para allá Suave subió una No Suave no subió Suave no me sube No, eso es mentira Yo no estoy en Instagram Perdón Suave no el dolor Tiene bien de color De nacionalidad Creo que sale mejor A los que están pegados les voy a hacer el favor Y para que la escalera Si está el ascensor No es lo mismo cantar guerra Escuchar el rumor Qué mal que le cayó mierda Al ventilador No es lo mismo escuchar que ver el Mmm Cologo ¡Gracias! 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 Bueno, me gusta el flow Como que ellos empezaron a grabar el video Como en el día, en la tarde Y en la noche Y están cambiando O sea, él es un talento muy bueno Que está pegando fuerte en esta nueva ola de artista Primera, güey Hoy fue la primera vez que escuché al artista Cel de Argentina Me gustó el tema que escuché de él Está muy duro Y hay otro tema de él en Alguna de esas pestañas ¿Le vamos a hacer reacción? El directo casi retal... Güey, Frank Me estoy dando cuenta que El que llega al directo en la primera hora Es que controla todo Porque el que pidió reacción, loco Va a tener que esperar hasta mañana A las 5 de la tarde No me estoy... Güey, bullying es de lo mío Cada vez que alguien dice Me hago millonario o muero en el intento Eso me acuerdo de 50 Cent Get rich or die trying El que sabe de him lo sabe que ese álbum fue duro El que sabe de him lo sabe que ese álbum fue duro El que sabe de him lo sabe que ese álbum fue duro Güey, el que está recomendando reacciones Perdónenme, lo siento, bro Pero tengo 55 reacciones que hacer Así que ahora mismo estoy reaccionando solo Solo lo que está ahí Perdónenme, lo siento Gracias por lo que dice No, 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 no No, 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 no Güey El sábado, bro Oye, Marte Lo que no termine hoy lo voy a hacer mañana a la misma hora Para ustedes Solamente por ustedes Porque ustedes son los mejores Love you, Freddy Que lo que Que lo que Güey, en verdad me gustó duro Sé que no estaba poniendo mucha atención a la lírica y todo Pero todos los punchline que sí puse atención estaba duro Yeah Arcade way, way be En verdad Desde que yo reaccioné al tema del De Singal Tiene flow Él tiene mucha música Ah, pero Vamos a ver Yanuck